Un año más aquí en Bypass, acompañando la Fiesta Nacional de la Nieve. Bueno, gracias a ustedes por venir. Realmente contentos que hayan venido tantos periodistas, que un poco hoy es la presentación para ustedes, ¿no? Bueno, esto... Para ustedes y para toda la gente, mañana lo van a ver en los medios. 26 años, si no me equivoco, acompañando la fiesta. Sí, 26 años ininterrumpidos, haciendo la fiesta. Estamos contentos, más allá del gobierno de turno que nos haya tocado. Para nosotros es muy importante compartirlo con ustedes, con los padres, con toda la familia que acompañan a las chicas en este momento. No solamente se hace la presentación oficial de las candidatas a la prensa, sino que también se hace el desfile del pullover. Sí, el jueves está el desfile del pullover. Estas son las dos fiestas que nosotros venimos haciendo en todos estos años. Bien, desde Bypass sale también el personal y todo lo que es el catering, la presentación. Sí, sí, eso lo organizamos nosotros todos los años. Es nuestro pequeño aporte quizás a esta gran fiesta. Bueno, igualmente un sacrificio porque sabemos que a diario, en esta fecha, ya viene el turismo estudiantil a disfrutar de la discoteca. Sí, sí, hoy a los chicos les pedimos a las empresas que entren un poquito más tarde para poder organizar bien la fiesta. Pero bueno, todo con voluntad lo podemos seguir... Se ve todo desarrollándose con total normalidad. Sí, sí, sí. Muy lindo todo.